Las cosas no se están dando a nivel nacional, sobre todo a nivel nacional no se están dando como el turismo requería. El tema del CPTM, el tema de ProMéxico, el tema de la cerrada de Pueblos Mágicos, el tema de otras cuestiones donde la marca México tenía mucho nombre a nivel mundial, desgraciadamente han desaparecido y esto ha quedado en evidencia en los últimos seis meses que vivimos, de enero a junio, tuvimos una importante ocupación hotelera, ustedes saben, presentamos los números, hasta el mes de mayo tenemos casi cuatro puntos arriba del año pasado, en junio ya bajamos uno.